Música Bueno, partimos contra Navarra Evidentemente estamos en un momento clave de la primera vuelta Sabíamos, o venimos diciendo en jornadas anteriores De la importancia de estos partidos, de no fallar en casa Y tenemos un rival complicado que viene en una buena racha Ha ganado a Rioja, ha ganado en Girona Viene sobre todo la importancia, pues estamos con las mismas victorias y derrotas Ambos equipos y ganar supondría un paso importante Y bueno, confirmar lo que estamos hablando Que el equipo está bien y que poco a poco Vamos subiendo en esas posiciones dentro de la igualdad de la liga Vamos a encontrar un equipo bien trabajado Un equipo que su disposición en el campo siempre es correcta Muy sólido atrás Referencia de Starosta Muy difícil de defender para nosotros Y de Lampford, que viene de ser MVP Con lo cual ellos, junto con Jorge, tienen tres jugadores interiores importantes Los dos bases, Uriz y Sanz, con dos, con muchos minutos juntos Con buen ritmo de juego Jugadores de muchísima importancia para ellos A nivel de ejecución de las ventajas y a nivel de crearlas Pueden penetrar Una línea exterior muy creativa Y sobre todo con altísimo porcentaje en tiros de tres Tanto Víctor Pérez como Rakosevic Tanto Iñaki como Uriz Están por encima del 45% Todos los cuatro jugadores en tiros de tres ¿Qué supone esto? Pues que es un equipo complicado Es un equipo excelente en la ocupación de espacios En mover el balón Creo que es un equipo de los mejores en eso En invertir el balón En generar ventaja Y revertir el balón Cambiándolo de lado Muy pausado Tienen paciencia Saben siempre seleccionar bien el tiro Un poquito en la línea que busca Jareño en sus equipos Seguro que van a Ante las bajas Parece ser de Narros y de Mekongo Tenemos claro que pueden sorprender Con alguna situación de tres grandes Y también estamos preparados Para encontrarnos con un equipo Que nos disponga alternativas Defensas zonales Alguna trampa Porque bueno Ellos lógicamente Trabajan en ese sentido Partido peligroso Pero partido de máxima concentración Y de máxima responsabilidad Jugamos en casa Estamos en un buen momento Venimos y tenemos que confirmar La victoria de Tarragona Sería enlazar tres victorias seguidas Y ya estar Viéndonos pues En los puestos importantes Y con los equipos Que bueno Estamos ahí todos peleando Por acabar la primera vuelta Lo mejor posible Sabemos y necesitamos Y desde aquí lo quiero lanzar El apoyo al público Creo que es un partido vital Y necesitamos que el público Este con nosotros Que nos apoye Para sacar un partido complicado Llegaré Lo que decía Porque llegaría Además en el mejor momento Puede vencer Pues en casa Tienen todos condicionantes Para Intentarse a ver Ese partido Si se da Medianamente bien Sí Venimos a ganar a Huesca Hemos ganado en Tarragona Sería ganar a Navarra Sería Importante Jugamos en casa Nosotros no podemos fallar De aquí a Finera No podemos fallar en casa Y sin más Si venimos de ganar fuera Pues tenemos que Que hacer Esta victoria No supondría un salto Importante Sabemos que el último partido En casa No fue bueno No fue atractivo Por eso pido Que el público venga Que esté con nosotros Y lo importante Es conseguir la victoria El equipo Ha trabajado muy bien La semana Estamos bien No hay ningún aspecto Que nos pueda Distorsionar Estamos Con la moral bien Hemos ganado Estamos trabajando bien El equipo está bien físicamente Todo el mundo bien Pero Lógicamente Como digo siempre Confianza es ninguna Y no pensemos Que Navarra Es un rival Débil Ni flojo Ni que nos va a poner fácil Independientemente De que le falte Algo jugador ¿Jastin? ¿Todos bien? Todos mejor Todos bien Drek Está cada día mejor También le vamos Dando confianza Un poquito Jugando cada vez Más minutos Que sea más Ya se conoce Sistemas Ya que sea cada vez Más importante En referencia Justin Pues cada vez Está ayudando más Y regular Pero bueno Yo creo que No podemos Pener ninguna Pega De su trabajo Diario ¿Qué te parece Lo que ha pasado En Mera Nara Y cómo crees Que puede hacer Algo de eso? Sería largo De explicar Y Me parece Algo que se veía Venir Me creen Me asaltan Muchas interrogantes Muchas interrogantes En estas En estas situaciones Hay muchos clubs En primer lugar Que están en el Leí concursal Y no entiendo Cómo se lanzan A hacer contratos Y a fichar jugadores En junio Sabiendo que no van a llegar Que no pueden luego Cumplir con los compromisos Pues es mejor No involucrar A Francis Ni a Mamadou Ni a Roberto Ni a Ni a Ni a jugadores Como Jesús Fernández Que ahora Bueno Alguien les habrá propuesto Ese contrato Para empezar a jugar Esta temporada Estás en el Leí concursal Luego Cerrar En diciembre Estar en esta situación Es lamentable No se veía venir Ya se Entonces bueno Hay que pensar Por qué Se tira para adelante Haciendo un presupuesto Que luego no cumples Puedes fallar En el último mes Pero el tercer mes Ya estar En esta situación Me parece un poco Bueno Incoherente Y a veces demasiado Demasiado duro Para Irresponsable No lo sé Y luego ¿Qué puede afectar A la competición? Va a afectar Evidentemente Porque ¿Qué puede pasar En el futuro? No lo sabemos Que salgan jugadores A los jugadores Les van a retocar Es un ere Lo siento más Por mucha gente Del club Lo siento al final Por la afición de Granada Y por la gente de Granada Que parece ser Que se va a quedar Sin baloncesto Pero Si que es cierto Que si hay jugadores Que ya se van a ir O que van a buscar Una salida En diciembre En enero Antes de febrero Para colocarse fuera O en otros equipos Pues no es lo mismo Enfrentarte a Granada De los tres primeros meses Que enfrentarte a Granada De la segunda vuelta Y luego Queramos o no Por muy Compactos que seamos Y muy Centraditos A todo el mundo Afecta a estas situaciones Seguro que los jugadores De Granada Y su entrenador Pues están fastidiados Entonces no es lo mismo En estas circunstancias Y lo digo por experiencia No es fácil trabajar ¿Que se desvirtúa La liga? ¿Que se desvirtúa Un poco la liga? Pues puede ser Puede ser porque Repito Seguro que algún jugador Intentará salirse de Granada Entonces no es lo mismo Y luego también Hacer una reflexión Es el último apunte Yo creo que ahora Más que nunca Tenemos que valorar Lo que tenemos Todos Jugadores Entrenadores Directivos Personal del club Afición de Cáceres Todos Es decir Cuando hablamos De por qué no fichamos Por qué no traemos Por qué no hacemos esto Por qué no hacemos lo otro Y estamos Más destruyendo Que creando Y hablamos más Para ser negativos Que positivos Pues mirad Muchos clubs Como están Y que se queden Sin baloncesto Yo creo que esto Hay que abrir una reflexión Y hacer un análisis Y realmente Pelear por lo que tenemos Y ser muy positivos Bueno ¿Se nos ha parecido Mallorca o el menor? Mallorca está Mira Le han quitado un americano Ahí también No es lo mismo Enfrentarte al Mallorca Sin un americano Que ahora va a Huesca Pero claro Mallorca ¿Qué va a hacer Mallorca? Si parece ser que no han cobrado Desde el principio de temporada Volvemos a lo de siempre Es decir Vale Se permite todo Girona Creo que está en la misma situación Pero es que Girona Ya el año pasado Ya fue a la bal Estaban para no salir Por eso yo creo Que más que nunca Mallorca puede pasar Pues no lo sé Si al final Aguantarán Hombre Mallorca ha tenido Una ventaja Que no está en la concursal Mallorca siempre ha sido Un club Que puede ser Que le lleguen tarde Las ayudas Pero luego al final Acaba pagando Un poco como Girona Pero yo creo que Al final La reflexión del final Es decir Valoremos lo que tenemos Valoremos Es decir Ser positivos Vamos a seguir creyendo Y creando este proyecto Y que sigamos teniendo Baloncesto Porque Están las cosas Una situación complicada Estamos viendo Una temporada complicada Y luego la cantidad De partidos que llegan ¿Llega bien para afrontarlo? ¿Está dosificados perfectamente? Yo creo que el equipo Está bien ahora Está dosificado Entra Justin Con Juan Estamos También hemos recuperado Un poco a Marcos Molina Que estaba lesionado Es el que nos da la rotación Tendiendo los entrenamientos El equipo llega bien Ahora tenemos partidos Super importantes La Copa Tenemos Mallorca Tenemos Rioja Tenemos clínicas Partidos Lugo Partidos muy seguidos Y de aquí al final De la primera vuelta Con el partido El día 4 Y el día 8 Empezamos aquí Con Girona Yo creo que va a ser vital Para saber Donde vamos a estar O donde queremos estar Lo que me preocupa mucho Son estos parones Los días festivos Los entrenamientos En estos puentes En estas fiestas Me preocupa Que no perdamos el ritmo Aprovechamos Queremos ganarla Porque el año pasado Fuimos a ganarla Pero no pudimos Porque aguantamos 20 minutos El equipo estaba para jugar 20 minutos Ahora llega Para jugar este partido Lo que deseo es ganar la copa Que no haya ninguna lesión Y que se vea un buen espectáculo Bueno, no sé La situación del Plasencia Están mal Obviamente juegan contra Orense Este sábado Llevan 8-0 Bueno, mira Ojalá nosotros ganemos la copa Y a ellos les pueda venir Un poco de motivación Y de coger un poquito ritmo Evidentemente No quiero que cambie Su racha en la copa Ojalá ganen el sábado Ganen el sábado Y que luego lleguen a la copa Y nosotros queremos ganar la copa Porque Repito Por prestigio Y por seriedad Y por todo Debemos de ir Y así vamos a ir Con el equipo Y a jugar a tope